Aunque algunos juveniles cayeron al mar en verano, el buitre leonado sigue siendo, sobre la tierra, todavía hoy, la más excelente planeadora de Europa. Es el pájaro el que vuela, pero la tierra la que lo sostiene, con sus cálidos brazos de aire. Para que vea cómo la vida siempre acaba, cómo la muerte siempre llega. Los tenía por buena señal Hércules, cuando iniciaba una empresa. Y Plutarco escribió que, de todos los animales, es el menos dañino, porque se dice que no mata. Ni aún ofende a nada que tiene aliento. Las peleas son aparentes. Estamos contemplando algo muy antiguo, y a la vez evolucionado, a no matar, ni querer nada que tenga vida. Inofensivos buitres. No, no, no. Las peleas son aparentes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.